Son las 8 y 31 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega. A ver, a ver, a ver. El título de la obra es... No es complicado, pero nos lleva a un lugar de fantasía, del cual jamás queremos salir. Y yo entiendo, porque conversé con Dayalit hace muy poco en el programa de televisión, que hay tres mundos, o son tres reinados. Son tres reinados... ¿Tres reyes? Reinos. Son tres reinos. Bueno, peguen ni una. Son tres reinos los que están compitiendo. Hay un pleito, una cuestión. Bueno, bienvenidas Dayalit López y Georgina Palacios. Con ellas vamos a hablar de la obra Gaspian y las monomagias. Está facilito el título. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estoy contenta de estar otra vez contigo. Qué bueno, chica. Ya me estoy acostumbrando. Esa es mi primera vez contigo. Oye, yo quiero que por favor, que grabe y diga que es la primera vez contigo, Miguel. Sí, sí. Es la primera vez contigo. Mira, a ver, cuéntanos un poco esta hora. Es infantil, ¿no? Sí, es infantil, claro. Es infantil, pero no la puedes disfrutar. O sea, no es infantil, es para niños. Porque de repente los infantiles somos los adultos, ¿verdad? Claro. Es para todas las familias. Es para todas las familias. Miguel es un gran pensador. Sí, sí, sí. Es un gran pensador. Sí. Que a veces, pues, llevando a... Si uno diga, no digas a veces que... Alguien es como Caspian. ¿Tiene alguna relación con el príncipe Caspian o algo de ese tipo? Son tres príncipes. Ajá. Este, Caspian primero, Caspian segundo y Caspian tercero. Ajá. Bueno, nada, son tres reinos. Aslan, Atenea y Apsanamur. Por supuesto, hay una mala, que es la que quiere unificar los tres reinos. Entonces, inventa unas competencias en cada reino. Este, bueno, para quedarse con todos los reinos. Bueno, hay una princesa, que es Alicia, que lo hace Georgina, Mandy Mesa y Vanessa Pérez, porque... Cámbianos. Sí, comparten personajes. Y bueno, yo soy Eteria, la hada protectora. De Alicia, que yo creo que ella tiene un personaje muy particular y entonces ella trata de encarrilarla, pero no puede. Y está, bueno, Coquito también, que hace... Está Coquito, ¿eh? Que es el mono mágico. Es muy divertido trabajar con Coquito. Sí, sí, es muy divertido. Coquito es un tipazo. Cada función con él es totalmente diferente. Es muy... O sea, le encanta inventar cosas nuevas y el público, bueno, pues se muere la risa con él. Y de repente le sucede a Coquito que se quedan así en... Se le sale a segunda, se queda así como en neutro. Me siento que... ¿De qué es eso, vale? ¿De qué va esto? O sea, que se quedan desencajados, que no saben con qué sale Coquito. Sí, él sale con cacos. Bueno, nosotros le seguimos la corriente. Sí, ya uno se la ve, nosotros... Ya estábamos acostumbradas. Ya estábamos acostumbradas. Mira, ¿y dónde se presenta la obra? ¿En qué parte? Estamos los sábados y domingos en el Teatro Teatrex, que es en el Centro Comercial Paseo de Latillo. A mí me encanta la boca de Georgina. A mí también. Sí. Mira qué bonito. ¡No hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Ay, voy a tener que vivir... ¡Esto no se mata rojo! ¡Voy a tener que vivir... ¡Esto no se mata con esto! ¡Es jueves! ¡Es jueves! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Están alborotados! ¡Alborotados! ¡Obvio! Y, bueno, nada, son los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Yo voy a estar este domingo. Está bien el domingo. Mira, ponle la boca a través para ver así. ¡No, chica! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! Yo voy, yo voy. Te he suspendido todas mis actividades el domingo. A la princesa Alicia en acción. ¡Epa! Mira... Ok. ¿Quiénes son las otras...? ¿Hay dos princesas más también? Sí. Sí. Quien comparte conmigo también se llama Mandy Mesa. Y que ella es de Somos tú y yo. Y Vanessa Pérez, que está ahorita animando Los Pepazos de la Pepa. ¿Vanessa Pérez? ¿Los Pepazos de la Pepa? Que era K15. Ajá, que estaba antes en K15. Ah, ok. ¿Y cada quien tiene su hada madrina? No, todas. ¿A tú eres la única que tiene hada madrina? ¿O tú eres la hada madrina de las tres? Yo no comparto personajes. O sea, te toca siempre. Siempre, siempre. Yo antes compartía mucho personaje, pero ya de este vez dije, no. Es mío nada más. Bueno, yo tampoco no es que sea de... A mí me gusta también tener mi personaje y tratar de hacer siempre las funciones. Lo que pasa es que últimamente me han salido muchos compromisos ahorita que te estaba contando que estoy con Televen, con la nueva novela, estoy haciendo una película. Entonces he tenido que un poco ceder el espacio. ¿Aceptarías un ministerio? No, pues nunca se sabe. Esa telenovela que está preparando Televen es espectacular. Me parece una película. Yo vi el trailer, la presentación de... Y está maravillosa. Hay gente de México, ¿no? Involucrada. Actores. Sí, está involucrada. Actores de México, de Colombia, venezolanos. Y se va a estrenar aquí en Venezuela, en Antena 3, en México y en Telemundo. Muy bien. Muy bien. Oye, Alicia está como en un receso temporal por la maternidad. Sí, por la maternidad. Estoy ahorita solamente con la obra de teatro. Y bueno, esperando propuestas. Vamos a ver qué sale por allí. Propuestas de trabajo, Miguel. De trabajo, de trabajo, de trabajo. Pero vayan a mi ritmo. Vayan a mi ritmo, que la cosa va muy bien. Mira, ¿qué digamos dentro de la obra? ¿Qué moral? ¿Qué se trata de...? ¿Cuál es el mensaje que se le trata de dar a los niños? Porque, generalmente, hay una... Bueno, esa es la pregunta. Que meterle la lengua de enchufes malos. Así, así de sencillo. No, bueno. Con esta obra lo que queremos reforzar más que todo son los valores. Que como es el amor, el respeto, la honestidad. El coquis, que es el monomágico. Mágico, resalta durante toda la obra que lo más importante es ser la honestidad. Ser honestos con todo el mundo y con sí mismo. Y bueno, que también no puede haber, como quien dice, maldad en este mundo. Lo más importante es el amor. Es unificar todos esos reinos y ser uno solo. No dividirse para lograr el bien común. Georgina, ¿tú tienes una relación muy bonita con tu papá? Sí, sí. Jorge Palacios. Ajá. ¿Ese tipo de valores, ese tipo de cosas te conecta con la educación que recibiste en casa? Por supuesto, claro. Esos son valores que... Hay cosas que tal vez cuando eras niña no entendías en la instrucción que te daba tu padre. Y que hoy día se agradece. Obviamente, cuando estaba más pequeña, mi papá me decía, no hagas esto. Eso no se hace. Él era un padre muy estricto. Él era una persona muy estricta. Sí, sí. Bien, tú sabes. Sí. Y todavía no es. Por la... O sea, te sigue, te sigue. No, no. Ya ahorita le ha bajado dos. No, bueno. Es que en realidad ya qué va a ser. Ya. Y Deyalid ahora tiene... Es una niña. Sí, una niña. No, bueno, yo espero de una niña. ¿Cómo se llama? Ainhoa. Ainhoa. ¿Ya comunita ese nombre? Sí, claro. Ainhoa. Sí, sí. Ahora, fíjate. Y generalmente en las obras infantiles siempre ocurre que los personajes, voy a utilizar un término muy Héctor Manrique, son muy unidimensionales, ¿no? Es decir, son buenos, son malos. No existe la posibilidad, digamos, en la obra infantil o no se plantea en esta obra personajes que sean auténticos, reales. O sea, que tienen su lado bueno y su lado malo. Sí, hay un personaje que es Caspian I. Dios mío, una pregunta que hice buena, claro. Caspian I, que él es el mayor de los hermanos de los Caspianis y, por supuesto, él lo hace Joan Marcano. Él, por supuesto, quiere quedarse, o sea, es el heredero al trono, pues, al reino. Y con estas competencias, él quiere demostrar que, bueno, que se quiere quedar con eso, pero también tiene cualidades para hacerlo. Mientras que Titania, que es la malvada Titania, que lo hace Astrid Carolina Herrera y Norimar García, le empieza a hablar en el oído y a calentarle la oreja que no, que se quede con el reino, que no, que tiene que ser egoísta. O sea, le quiere sacar Caspian. Entonces, él cae un poco, pero al final descubre la monomagia de la lealtad y entonces nos confiesa que, bueno, que habían tramado algo con Titania y, bueno, sale. Fíjate, voy a apoyar tu comentario, Guillermo. Gracias, Luis. Voy a apoyar tu comentario. Cuando Caspian acude a la batalla, es lo que llaman un ataque de Caspian. Exactamente. Gracias, Luis. Francisco Medina, Emanuel Palomares, Cristófer Romero, está Angie Prieto, que hace la mamá de los tres Caspianes, y también turna con Norimar García. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Está... Ya Paul Erún. Ya te dije, Manuel. César Reyes. ¿Lo dirige, perdón? ¿El director de la obra? Emanuel Palomares. Sí, ya lo nombré. El director y escritor, José Leonardo Ferrer. José Leonardo Ferrer. Sí, que él tiene... Todas sus obras son un poco particulares, no son bien... ¿Qué es eso? Que lo pueden explicar. Son particulares, que son de las papas de obra. Él escribe obras que pueden disfrutarlo tanto los chicos como los adultos, y maneja mucho como que de repente ese humor un poco de doble sentido, un poco de mirón. ¡Picarón! ¡Picaroncito! Son las 8.40, las entradas a la venta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Teatrés. En Teatrés, sábado y domingo a las 4 de la tarde en Teatrés. Muy bien, ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana. Esta es la mega. De Puerto La Cruz, Miénteme, por Deluxe, Jorge Romero, José Luis Castillo, Giovanni Gulli y Dorian Mila. ¡Rock!